Buenos días a todos. Buenos días a Rosmarie Tapia, esta escritora tan querida nuestra, que realmente ya forma parte de nuestra familia comercialista. Soy la profesora Elvia Castillo de Girón y trabajo en el Instituto Comercial por muchos años y realmente las puertas siempre han estado abiertas para la escritora y siempre hemos tenido una gran comunicación. Ante todo, yo creo que no voy a hacer una presentación de ella ni voy a aludir a los títulos que tiene ni a los tantos reconocimientos que debemos hacer y quizás no le hemos hecho o ya le hicimos, sino realmente a esa bondad, a esa sencillez de mujer que se ha dignado brindar al servicio de todos lo que ella tiene y se ha abierto así totalmente hacia las escuelas, hacia los estudiantes y realmente esto y la alegría que siempre nos transmite que es contagiosa. Leyendo la obra, anoté uno de los de un fragmentito en Mujeres en Fuga que decía, la mejor cura para la tristeza es la alegría. Ella saca a relucir lo bueno que hay en cada uno de nosotros. La alegría y el amor son compañeros inseparables. Realmente yo creo que eso no lo podemos dejar de analizar un poquito porque eso es lo que usted nos ha transmitido a nosotros. Alegría, el amor, el amor al servicio. Y esto lo conecto yo mucho con un poema de Gabriela Mistral, del placer de servir, que nos dice, existe la alegría de ser sano y de ser justo, pero hay sobre todo la inmensa alegría de servir. Realmente hablar de Rosemary Tapia es hablar de servicio. Servicio a la gente, servicio al estudiantado, servicio a la educación, servicio a cada uno de los institutos y escuelas que hay aquí, primaria y secundaria, no tiene límites. Y eso lo vemos en esa abundante producción que tiene. Cada día nos disfrutamos con estas obras y vemos cómo vamos creciendo realmente en esta biblioteca solamente de ella, entre otras. Y nos va introduciendo precisamente en ese mundo maravilloso, mágico y tan real de la literatura, de la lectura. Y eso es uno de sus objetivos principales. Y en ese caminar, en la lectura, vamos caminando en la vida. Yo creo que no puedo dejar de decirle gracias porque hace de nuestra vida realmente un caminar más agradable, donde vamos sacando lo grato, lo positivo de cada uno de nosotros. Realmente no quiero alargarme mucho porque los muchachos tienen muchas expectativas de hablar con usted. No podían creer que podían hablar con usted algunos de los que no la conocen. Y yo le digo es tan sencilla. Yo creo que yo puedo sintetizar a Rosemary Tapia con eso, con la simplidad, la sencillez, la naturalidad, la profundidad, ¿no? El misterio, porque todo eso lo vemos y lo vemos en una de las obras que vamos a analizar hoy aquí, que es La raíz de la hoguera, ¿no? Y lo vemos en esas mujeres sencillas que también se presentan en mujeres en fuga. Lo vemos en ese Roberto por el buen camino, ¿no? Y por ese caminar que llevamos con Roberto después de 20 años, ¿no? Entonces, realmente, hablar de Rosemary Tapia es hablar de la sensibilidad humana, del altruismo. Le doy las gracias, es para mí un grato, grato placer. Tenerla tan cerca me mueve a llamarla amiga, realmente. Y los muchachos a sí mismos la consideran, ¿no? Esa escritora con la cual nosotros podemos hablar profundamente y de manera sencilla. Así que, bienvenida, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. Gracias por darnos este espacio. Y gracias a los muchachos, porque yo sé que ellos también están haciendo un alto en ese servicio social que tenían para hoy. Están haciendo un alto en ese descanso y en esas faenas que tienen en la casa. Les abrimos las puertas también a todos los acudientes, como les anuncié, y a todos los profesores que ya estén leyendo la obra o que hayan querido entrar. Bienvenida y buenos días. Buenos días, profesora. Para mí el Comercial Panamá lo equiparon con mi alma mater. El Comercial Panamá fue la primer, el primer colegio que me invitó. Cuatro, cinco años después me invitó mi colegio. Por eso que el Comercial Panamá tiene un lugar privilegiado en mi corazón. Yo solamente tenía dos novelas. Y cuando yo recibí la invitación de una de las profesoras, yo decía, Dios mío, pero esta es la primera invitación. He tenido muchas, pero la primera jamás la olvidaré. Por eso que cuando del Comercial Panamá me solicitan a mí un conversatorio, yo paro el mundo. Me bajo y los atiendo. Un fuerte abrazo, profesora. Usted sabe que el sentimiento es mutuo y que hemos tenido muchos conversatorios de manera presencial, pero ahora la pandemia nos ha obligado a hacerlo virtual. Pero yo le dije a los muchachos, no se pongan tristes. Podemos hacer más conversatorios porque estamos a la distancia. Hay un clic, un clic y ahí estoy yo con ustedes. Así que bienvenidos a todos profesores, estudiantes y padres de familia que nos ven desde las diferentes redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, mi página web. También estamos en Instagram. Todas esas personas del interior nos están viendo. También personas en el extranjero. Porque a mí me mandan un reporte. Usan traductores para ver qué libros comentan los niños y los jóvenes en Panamá. En Panamá sí se está leyendo. Gracias, bienvenido. Buenos días, señora. Debo decir que es un gran honor conocerla. Adoré sus dos novelas, Roberto, por el buen camino y 20 años después. Debo decir que fueron dos novelas bastante bonitas que tienen un mensaje muy hermoso a la sociedad. De que todo alma puede salvarse. Aunque esté en oscuridad. Así es. Así es. Por eso de decir que esas dos obras estuvieron bastante hermosas. Bueno, bueno, bueno. Si hubiera una página de... Muchas gracias. No hay problema. Si hubiera una página para criticarla, le pondría cinco estrellas. Ya. Porque, pues, debo decir que el final, o sea, me dejó bastante como triste porque me gustó la historia. La muerte de Roberto a mí también me dolió un poco porque alguien que había tratado de salir de la oscuridad al final cayó. Pero su legado. Quizás. Mira. Su alma sigue en la fundación. Te voy a explicar algo. Yo no tenía en la estructura que Tuti diría. De repente ellos te mataron a Tuti. No puede ser. Yo escribí eso, lo borré. Pero comprendí cuál era el mensaje. El crimen no paga. Y era mejor que muriera el personaje, pero que el chico que está en riesgo social no se meta en una pandilla. Que sepa que se juega la vida. Porque una vez que asaltan a un padre de familia para quitarle la quincena y lo mata, la vida tiene consecuencias. Y aunque tú intentes reformarte, mira que Tuti lo decía, la vida te cobra. Pero la muerte de Tuti es reformatura. Cuando él está muriendo, él le dice, Carlos, no abandones. Él quería que salvara a los muchachos con la fundación. Y el recuerdo de Tuti vive para siempre en la fundación Roberto por el buen camino. Ese es el mensaje más contundente. El crimen no paga. Y la muerte de Tuti es una muerte que él piensa en los muchachos. Él se redime. No solo se realiza, se redime. Lo logró de redimirse y su alma sigue en la fundación, ayudándola a los jóvenes que caen en la oscuridad para sacarlos. En el segundo se ve todo el esfuerzo que hacen y lo logran. Incluso querían destruir la fundación porque su trabajo era bastante bueno. ¿No? Así es. Ya casi ningún joven quería entrar a esas bandas o tenían trabajo. Eso es muy buena reflexión. Y la vida de Mami en 20 años después, una vida muy dura, pero ella lucha contra la enfermedad, contra la adversidad, la muerte de las hijas. Ella dice, y se da un conflicto que ella tiene religioso, donde ella dice que ella peleó con Dios hasta que la bendijo. Y ella lo único que le pedía era que sus hijos no murieran primero que ella. Es una novela muy profunda y ustedes tienen que analizarla en el mismo corazón de la novela. Cómo Mami, una mujer que había abandonado la escuela, termina la secundaria y se graduó de trabajadora social. Y es la mano derecha de María Cristina, que es la que da el discurso. Pero se enfrenta a todo con fortaleza. Excelente reflexión. Te felicito. La próxima o el próximo. Que realmente me sorprende la capacidad de Mami para aceptar y, o sea, por fin como que darle la oportunidad al asesino de su hijo. O sea, me sorprende cómo ella es capaz de tener como una amistad con esa persona aún sabiendo lo que hizo. Pero realmente me gustó el hecho de que ella haya aprendido a perdonar de una manera tan grande. Porque eso no es cualquier cosa que te maten a tu hijo y que después convivas con ese asesino. Realmente me sorprende la capacidad de perdón. Valeria, te voy a explicar algo. Mami vivía en el mundo del crimen. Que ella le llega a decir a Miguel, si a mí me hubieran hecho eso, yo también lo mato. O sea, que ella comprendía desde los dos lados como parte de una comunidad donde el crimen era el pan nuestro de cada día. Y como madre, que el que le matan un hijo queda ciego de odio. Entonces, ella vio cómo Miguel había trabajado por la fundación. Ella vio cómo él pagó, espió su pecado. Y por eso ella lo perdona. Ese es el perdón en las más difíciles de las circunstancias. Es como María Cristina perdonó a Tuti, a pesar de que le mató a la novia del hijo y al hijo lo dejó inválido. Esa capacidad de perdón. ¿Quién puede perdonar de esa manera? Quien tiene mucho amor. Excelente. Es sorprendente. De verdad que yo me quedo como anonada porque realmente como perdona. Y aparte también perdona que sus hijas hayan muerto. O sea, no es como tal que perdona, pero acepta que ya ya no están. ¿Y cómo se llama? Y trata como de usar, por así decirlo, trata de usar como que todo eso que le pasó como para seguir adelante. Así es. Eso en vez de amargarla, la impulsa a seguir a su familia. En la mente, tú viste cómo ella conversaba con Tuti, con su hijo. Porque ella, para ella, el primero de sus grandes dolores fue la muerte de Tuti. Entonces hay personas que en la adversidad se amargan, otras se engrandecen. Hola, hola, muy buenos días, profesoras, compañeros y a nuestra estimada autora del libro de Mujeres en Fuga, Rosemary Tapia. Antes de iniciar con las preguntas, me gustaría decirle que estamos muy agradecidas de poder hablar con usted y compartir nuestras preguntas interrogantes que nos hicimos luego de haber leído su libro. También debo decir que su libro me interesa mucho, ya que es un libro que representa lo que hoy en día vemos. Aquello como que nos representa lo que hoy en día vemos. Bueno, bueno, gracias. Mi interrogante es, ¿a qué raíz de qué la novela creó Mujeres en Fuga? ¿Tuvo un motivo fundamental para hacerla? Sí. Yo estaba conversando con una amiga y me dijo que a la hermana el jefe se había dado cuenta de que estaba jugando en el casino después de que salía de trabajar y la despidió. En la próxima semana una, no era amiga mía, una conocida me comenta que a un familiar el esposo la había dejado, había pedido hasta el divorcio porque la economía familiar era un desastre porque se gastaba todo el dinero en los casinos. Pero yo voy a un mall y vi a una persona comprando y yo sentí espanto de ver todo lo que iba echando y echando como una compulsión y después compró una sortija grandotota. Yo era compañera mía de colegio y cuando me dice así, mira la sortija, parecía un cocorochio, qué cosa más horrible. Y yo dije, qué horrible. Dice, contigo no se puede. Yo vi esa, se cambió el vestido en el mall por uno de los vestidos que había comprado y digo, tengo que tocar más esa dicción también y hacer un grupo. Y una semana después me encontré con una que hablaba del esposo que era el aire que respiraba, se habían dejado. Y yo pensé que hacía una semana y tenían 12 años de dejado. Y ese era el aire que ella respiraba. Digo, estás muerta porque no respiras desde hace 12 años. Yo vi ese, ese cúmulo de adicciones. Yo comienzo a hacer la investigación, a estudiar y a hacer entrevistas. Porque para tocar un tema así, yo me leí cerca de 30 ensayos sobre la conducta de las mujeres con adicciones. Y estas son adicciones no tóxicas, que no se notan. Porque cuando una persona es alcohólica, tú te das cuenta que es alcohólica. Una vez preparada, hice la novela de mujeres en foco. Excelente, Pedro. ¿Ha habido sucesos que motivaron un cambio de rumbo en alguna de las historias de su novela o en el estado? Sí. ¿En alguna en particular? Eso es muy buena pregunta. Y era lo que nadie creía. Mi segunda novela es un testimonio de negligencia médica. Y después, Diagnóstico, NPI, es la continuación. La primera edición no tenía el diagnóstico. Más de 50 años buscando el diagnóstico. Y gracias a la literatura, un internista leyó y dice, yo sé quién puede dar con este caso. Me mandó un del doctor Antonio Cachafeiro, reumatólogo, y en dos consultas tuvo el diagnóstico después de yo peregrinar más de 50 años. Una vez que tuvo el diagnóstico, pudo estabilizarme. Pero yo desde la niñez tuve una salud muy frágil. Así que la literatura cambió mi vida. Gracias. Excelente pregunta. La pregunta es, ¿cree usted haber logrado, a través del contenido de la novela Mujeres en Fuga, el impacto que deseaba? Sí. Te voy a decir por qué. Yo estaba firmando con mis editores. Y llega una señora en un almuerzo y me dice, ¿Usted se me parece a Rosmarita? Pero yo soy Rosmarita. Cambié de look nada más. Y entonces me dice, su novela me ayudó muchísimo. No sabe cuánto. Digo yo, sí. Dice, una amiga me la regaló. Y después de leerla, yo era maltratada por mi pareja. Fui al psicólogo, le conté lo de la novela, decidí dejarlo porque eso ya no tenía solución. Nos divorciamos. Pasé un año en tratamiento. Y seis meses después, conocí a un señor. Tuvimos una relación de noviazgo. Yo me di cuenta que era un hombre diferente. Y hoy estamos celebrando nuestro matrimonio civil. En esa mesa están mis amigos y está él en la cabecera. Se lo debo a usted. Mi vida cambió. Yo merecía ser amada. Yo merecía ser tratada con dignidad. Y eso me lo hizo comprender Mujeres en Fuga, Camila. Para mí eso fue una gran satisfacción. Y me di cuenta que la narrativa puede cambiar vidas. Porque tú confrontas tu propia vida con el conflicto que estás leyendo. Y en ocasiones tomas decisiones. Gracias. Buenas tardes. En el caso de Torell se menciona el racismo de parte de su suegra. ¿Ha presenciado usted en su círculo familiar o cercano un caso de racismo que la haya inspirado a incluirlo como un tema de la novela Mujeres en Fuga? ¿Creo que es el racismo en Panamá en la actualidad? Bueno, no fue prácticamente por racismo. Yo sí quise que haya una igualdad. La persona no tiene nada que ver el color de su piel con los sentimientos que albergan en su corazón. Y cuando yo estuve en Dominicana, yo conocí a una modelo. Una de las mujeres más bellas que yo he conocido. Que era negra. Y digo, ¿y por qué no? Como dicen en Estados Unidos, black is beautiful. No solo ella, sino en la noche no dura para siempre y solo en la noche se observan las estrellas. Bachira también es negra. Panamá es un lugar multiracial. Así que no hay cabida para la discriminación. A mí hay personas que me han dicho que yo soy feminista porque mis personajes, las heroínas son femeninas. Y tú les dices machista a los hombres cuando ponen personajes que son héroes. No, ¿verdad? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero sí fue ese llamado de atención de que tenemos una sociedad multiracial donde la persona debe ser valorada por lo que lleva en el corazón. No, no por el color de su piel. Que todo, buenas tardes. Considero que la novela Mujeres en Fua es una obra que alerta a los lectores a estar pendientes del daño que puede causar las adicciones, reconociendo su alto grado de altruismo. ¿Qué otros consejos nos podría dar a todos los jóvenes que en estos momentos estamos en este conversatorio? Miren, van al casino porque hay picadas, tragos y comienzan jugando. Yo entré a un casino porque yo tenía que conocer, yo describo cómo es un casino. Y con los primeros 25 centavos me gané 73 dólares. ¡Qué alegría! Ahí está el peligro. Creen que van al casino a divertirse y entran al infierno y no se dan cuenta. Cuando ya toman conciencia, ya tienen la adicción. Y otra de las cosas, sobre todo las mujeres. Porque el maltrato a hombres se da, pero no en las proporciones. Tú mereces ser tratada con dignidad. Donde la persona no lo haga, hazle un llamado de atención. Y a la segunda vez, déjalo. Que hay muchas personas que te van a tratar con el respeto y el amor que tú te mereces. Y con relación a las compras, muchas veces cuando estamos deprimidos. Y puse mujeres porque es más las mujeres comprobadoras compulsivas que los hombres. No fue porque yo soy feminista, aunque sí lo soy y lo confieso. A veces cuando estás triste, no vayas al mundo. Porque te vas a gastar lo que tienes y lo que no tienes y vas a quedar endeudada. Porque la compra da una alegría, endorfinas, te sientes bonita con un vestido. Y ahí vas y te vas endeudando. Y llega un momento en que tu vida es un verdadero infierno. Estén alerta. Y al primer signo, que ustedes corten lo de raíz. Si les gustó estar en los casinos, nunca más vayan a un casino. Así se corta el mal de raíz. ¿Con cuál de los tres personajes se sintió usted emocionalmente más conectada? Yo personalmente no he experimentado ningún caso de adicción así severa de algún familiar cercano mío. Pero sí me tocó bastante el caso de Camila, que es la adicción emocional. Y que yo personalmente me tiendo a pegar mucho a las personas rápidamente. Y leyendo, y analizando, e investigando. De verdad que a veces siente que es para llenar un vacío que tenemos emocionalmente. O ya sea para extraernos de los pensamientos que a veces nos hieren. Bueno, yo me sentí muy identificada con Sorel. Porque en toda mujer hay una compradora compulsiva. Y hacer esa novela me hizo prudente con las compras. Yo casi no voy al mall. Porque yo vi, cuando ustedes ven La Mujer de los Perfumes, yo eso lo presencié. La mujer compró 10 perfumes. Eso es una locura. Y cuando yo la veía, digo yo, ¿quieren eso? Y que estés esperando que tienda abre para tú llegar y gastar lo que tienes y lo que no tienes. Con el personaje de Sorel, descuidó su salud. Casi se muere. Fue con el que yo más me identifiqué. Y hay una parte al final que ustedes tienen que observar mucho. Camila le faltaban sesiones para salir. Tenía que empezar de nuevo. Y las dos se esperan. Porque hay veces en el mundo que tú puedes ir adelante. Pero tienes que detener el paso para acompañar a las personas que tienen dificultad. Para darles la mano y que puedan caminar sin miedo. Porque ese es el sentido de la solidaridad. Detener la marcha. Caminar más despacio. Pero llevar de la mano a las personas que les cuesta más. Ese es el verdadero significado de la solidaridad. Y esa parte final de Mujeres en Fuga tienen que analizarla muy bien. En ocasiones detenemos el camino para que nadie se quede rezagado. La próxima pregunta. Tenemos muy buena audiencia. Tenemos 58. Muy buenos días. Era para hacerle una pregunta exactamente de Novelas en Fuga. Esto, ¿qué significado, de dónde surgió el nombre de Mujeres en Fuga? Ya saben, saliendo del tema de que están escapando de su realidad mediante adicciones y autocomplaciencias. Bueno, yo no quería poner un nombre común. Miren, después de la... Lo primero que ve el lector es la portada. Y después el título. Lee la reseña y abre y lee el inicio. Yo quería que fuera un título que llamara a la curiosidad. A mí me preguntó un señor. ¿Se fugan de la cárcel? Y yo le dije, leala y averirle. Entonces, el solo título. Mujeres en Fuga. Y ese es el significado que tú dijiste. Huyen de su vida. Se fugan. Abandonan toda vida de sensatez. Y se refugian en una adicción. Así que hiciste una excelente interpretación. Gracias. Si ustedes se dan cuenta, yo soy una persona sencilla. Que para mí todas las preguntas tienen valor. Todas. A veces la pregunta más sencilla me puede inspirar a una próxima novela. Así que pregunte. Buenos días. Primero que nada, debo agradecerte por esta reunión con la autora. Mi pregunta es, ¿cuál es el propósito de incluir la historia y la adicción de Camila en el libro? Ya que nos han demostrado una persona con dependencia y que se aferra mucho a su pasado doloroso. Mira, lo que pasa es que la adicción afectiva no es muy conocida. Dice, a ella le gusta que la maltraten. A nadie le gusta el maltrato. Lo que pasa es que van bajando la autoestima de la persona y la persona piensa que ella provocó ese maltrato. Mira, yo me leí en muchos libros de psicología, de Chur, agresiones de Berkowitz, y me di cuenta que esas personas quieren complacer a la pareja. Cada día van denigrándose más, cae su autoestima y permiten todo. Pero cuando esas personas estallan, es como una olla de presión. Que lo leí en agresiones de Berkowitz. Pues el estallido es la furia que demuestra Camila cuando él la abandona. Yo quise hacer una llamada de alerta, porque a veces las mujeres no se dan cuenta que ellas tienen esa adicción afectiva, sino dicen, amamos demasiado. Es más, yo leí un libro que decía, mujeres que aman demasiado. Totalmente falso. Tienen que amarse a ellas mismas primero. Y la persona que te maltrata no merece tu amor. Y ese es un llamado a la sociedad. Quien bien te quiere, bien te trata. Gracias. Adelante. Bueno, una pregunta. ¿Tiene algún familiar que se sienta identificado con alguno de los personajes de Roberto por el Buen Camino? No, de Roberto por el Buen Camino, no. O de 20 años después. Pero yo sí fui, como te digo, como asesora del círculo de lectura de los chicos del Centro de Cumprimiento. Ninguno me contó su historia porque yo no lo permití. La historia fue creada. Pero yo me reuní con ellos para aprender el registro idiomático. Porque yo no podía poner a Tuti a hablar como el rector de la universidad. No lo podía. Tenía que poner esa jerga que usan ellos. Y los muchachos se ríen. Ellos iban una vez al mes al círculo de lectura porque yo los saludaba. ¿Qué es sopan? ¿Qué es lo que es chili? Chili, ellos se morían de la risa porque yo tenía que practicar. Porque cuando ustedes están haciendo una novela, ustedes tienen que poner la forma de expresión de acuerdo al nivel de la persona. Si es de bajo nivel escolar, tienen que ponerlo a hablar así. Yo voy a dar un curso de creación literaria que va a estar en el internet porque voy a hacer esa otra modalidad. Y estoy estudiando los diferentes diálogos porque en eso es una de las cosas que más fallan. Ustedes ven que mis personajes no hablan igual. Mis personajes son diferentes. Por eso mismo. Porque estudio. Me he ido preparando durante 22 años. Mi primera novela fue más fácil porque fue autobiográfica. La segunda, testimonial. Pero ya en la tercera mezclé historia familiar y ficción. Y de ahí en adelante me disparé. Y Roberto es toda ficción. Roberto surge cuando yo veo la discusión de un taxista con un menor delincuente. Donde no le quería pagar la carrera y el señor lo iba a golpear. Y yo le dije, pero señor, ¿la vida del chico cuesta un dólar? Y él dice, no, gracias señora. Digo, usted va a la cárcel. Y el chico, el delincuente, dice, la cocotúa me salvó el bille. Le salvé la vida y no se dio cuenta. Porque le daban con esa llave inglesa y lo mataba. Entonces yo quise hacer un llamado a esos chicos de que tienen una segunda oportunidad. Aunque muera el personaje, porque lo que quería el que hay, meterles en la cabeza. El que ayer lo mata, no puede morir a sombrerazos. Si tú vas a asaltar a una persona, ¿qué necesidad tienes de matarlo también? Esa es una advertencia que le hago. Y a veces lo mata. Entonces ese fue todo como un llamado a la sociedad. Excelente pregunta. Sí, es que lo que pasa es que a veces hay personas que actúan impulsivamente. Pero lo menos lo que me dice del señor que le quería, que quería golpear, que quería agredir al niño de esa manera, es como que está actuando impulsivamente y no está viendo sus palabras, no está repitiéndolas. Porque expresarse de una manera así es algo que todo comienza con una pequeña cosa. Y después va así. Cada vez que tenga a alguien que no le quiera pagar o que tenga algún tipo de conflicto con lo que es, no sé, con cualquier persona, pues va a actuar impulsivamente. Y lo que usted hizo fue como enseñarle sus palabras, qué es lo que estaba diciendo. Y él reflexionó y se dio cuenta que aquello que dijo estaba muy mal. Pero entonces también tienes que tomar en cuenta que el delincuente insultaba al señor con unas palabras de alto calibre. Entonces eso era como enseñarle gasolina al fuego. Entonces lo que hice fue echarle agua y que se calmara. Pero fíjate tú la reflexión del chico. La cocotúa me salvó el bille. Le salvé la vida. No lo que importaba la carrera del taxi. Entonces yo quise hacer ese llamado, estremecer a la sociedad. Y se estremeció con la muerte de Tuti. Y quiero que sepas que uno de los bandilleros comentó que leyó la novela, yo la perdono porque hizo que quisieran a Tuti. Y todo el mundo llora a Tuti. Y él era el que más lloraba a Tuti. Porque el muchacho le dijo, yo te voy a prestar una novela. Yo no quiero seguir llevando droga. No estaba en la pandilla porque yo no quiero esta vida para mí. Y él leyó la novela y dice, yo perdono a la escritora. Porque hizo que quisieran a Tuti. Todo el mundo lloró a Tuti. Sí. Es que realmente, realmente el cambio que tuvo Tuti en su vida y en su manera de ser fue muy grande, que sirve como inspiración. Porque no cualquiera sale de esos abismos, de la delincuencia y la maleantería y eso. Realmente es muy inspirador. Porque muchas veces hay personas que no tienen como el impulso. El impulso lo tienen cuando tocan fondo, pero fondo, fondo. Pero Tuti, aún así, ¿cómo se llama? Antes de tocar fondo, él tuvo como una pequeña reflexión. Pero a mí te da cuenta de algo. Salen del fondo cuando hay alguien que les da la mano. Que les da la mano, exacto. Entonces, ahí está el detalle de todo. Ahí está el detalle, sí. Entonces, como él tuvo esta reflexión, antes también. Porque yo sé que Tuti, antes de haber tocado fondo, de ir, ¿cómo se llama? De quedarse en la cárcel y eso. Él, me imagino que se puso a reflexionar acerca de sus pactos. Sí, sobre todo cuando él tiene la conversación con María Cristina. Que él le dice, pero si usted cree que usted me afecta con esto, si mi mamá me dice, perro. Y le dice todo como lo insultaba la mamá. Entonces, el papá, cuando el día más feliz fue cuando llevaron al papá muerto, porque el papá lo maltrataba. Entonces, es una vida muy difícil. Entonces, se recrea la vida de ellos, pero desde el punto de vista también del delincuente. No solo sobre la víctima, sino los dos polos, los dos polos de sufrimiento. Excelente, excelente, excelente tu reflexión. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Naomi Lambert. Y yo me leí La raíz de la hoguera con mi profesora Elvia y otros de mis compañeros que estaban presentes. Y creo haber escuchado en uno de sus conversatorios que usted no cree en la reencarnación. Entonces, me llena de curiosidad el hecho de que en su obra usted lo tenga como uno de los temas principales. ¿Lo hace con la intención de instruirnos o convencernos? No, no, ninguna de las dos. Te voy a explicar. Yo tuve un sueño. Yo en vida de mi madre le había prometido ir a Italia. Y yo sueño que yo estoy parada sobre el cementerio, en un cementerio, en una lápida. Y cuando yo veo la mujer había muerto, mi misma fecha de nacimiento, 500 años atrás. Entonces, yo analizo el tema de la reencarnación, a pesar de que yo creo en la resurrección. Pero si tú lees El crepitar de la hoguera, vas a comprender el pensamiento del narrador, de la narradora en ese entonces, donde no es reencarnación, es universos paralelos. Esa novela se complementa con el crepitar de la hoguera, que me la pidieron casualmente unos estudiantes de Elvia en un conversatorio. Tienen que cultivar la novela. Y después fueron a la feria. Esta novela no se puede quedar así. Y esa noche, yo sueño que yo regreso a Italia. Isabel no está muerta. Le hacen creer que está muerta para que ella regrese. Y que me caía uno de los pasajeros con una pluma atravesada en la garganta y decía, tú también vas a morir. Y ahí inicia el crepitar de la novela. Y el escritor no tiene que estar de acuerdo siempre con el tema de la novela. Yo creo en la resurrección porque yo soy católica. Sin embargo, yo tengo conocimiento sobre la reencarnación. Y no la niego, no la niego. Pero en la novela se va desarrollando y en el crepitar de la hoguera surgen los universos paralelos. Esa es una novela fascinante. Se las recomiendo. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Monal Castillo. Me leí también en La raíz de la hoguera con algunos compañeros aquí presentes. Soy alumno de la profesora Elvia. Su oficio de escritora estuvo antecedido por el de ser una gerente de una compañía de autos. Me intriga saber ese cambio de rumbo tan interesante y me motivó a preguntar. Si usted no hubiese sido escritora, ¿qué otra profesión le hubiese gustado ejercer? Mira, para que tú veas, yo quería ser profesora de filosofía. Pero mi salud era muy frágil. Y cuando salí de sexto año, el doctor le dijo a mi mamá, ella va a trabajar, pero no puede trabajar e ir a la universidad porque su salud no se lo permite. Pero yo estudié filosofía por mi cuenta. Y en internet tuve cuatro años estudiando filosofía. Pero yo trabajaba en mercadeo. Me preparé porque yo soy bachiller en ciencia. Me preparé en todo lo que era auditoría, ventas. Y manejé un negocio con mucho éxito. Pero quien influyó para que yo fuera escritora fue mi profesor de tercer año, Roberto Carrizo. Me hizo amar la literatura. Y yo no había un tiempo que yo no tuviera libre, que yo no tuviera un libro en la mano. Y los lectores así voraces terminamos escribiendo. Excelente, excelente comparación de una cuestión de comercio a las letras, al arte. Excelente. Te felicito. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Epsiel Nimbley, estoy en el décimo I y también soy estudiante de la profesora Elvia. Nuestro grado se leyó Mujeres en Fuga. Mi pregunta es que si considera que si sus personajes hubiesen sido varones en vez de mujeres, sus historias hubieran sido distintas. Sí, porque las adicciones hubieran sido diferentes. La del casino, tal vez, pero la compra compulsiva, no, ni la adicción afectiva. El hombre o una mujer lo maltrata y se busca dos más. La mujer se queda ahí aguantando plomo. Entonces hubieran sido otro tipo de adicciones. Tal vez el huevo a los caballos. Tal vez la cuesta. Hubieran sido otro tipo de adicción. Pero el hombre no se permite el maltrato, ni se muere porque una mujer lo deja. A veces sí, pero son la minoría. Entonces hubieran sido otro tipo de... La mayoría de las personas que maltratan, lamentablemente, son los hombres. Y las que se lo aguantan son mujeres. Porque a un hombre tú lo maltratas y te deja. Así de fácil. Él se busca a otras que lo quieran. Yo considero que muchas mujeres aguantan maltrato por el hecho de que nos criaron con esta cosa de que tenemos que obedecer a nuestro marido. Por así decirlo, que prácticamente le pertenecemos. Entonces es culpa nuestra que nos maltrate o que hagamos algo mal y que eso sea la consecuencia de nuestro mal acto. Yo creo que no es culpa nuestra, es culpa de la sociedad en general. Que dicen que el matrimonio viene con la mortaja. Que es hasta que la muerte los separe. Tú no tienes obligación de estar unida a alguien que te maltrata. Y mi novela es un llamado de atención. Y no hay culpables en esto. Muchas de ellas están enfermas. Les han ido bajando la autoestima. El único que te va a mirar soy yo. Entonces, ahí redica. Pero ya cuando esa mujer hace un examen de conciencia y se da cuenta que ella no merece ese trato, ahí comienza su recuperación. Muy buenos días a todos, queridos compañeros, profesoras y sobre todo a ustedes, querida escritora Ruth María Tapia. Mi nombre es Ángel Arén y un gusto. Bueno, lo mío sería. Me llamó tanto la atención en la red de la vera cómo Paola confiaba tanto en personas que recién conocía. Y se lo comento porque esta práctica me sorprendió. Pues, la considero muy peligrosa. ¿Nos puede comentar por qué razón lo hizo así y su punto de vista? Mira, mi punto de vista es que cuando tú te encuentras con un familiar, aunque nunca hayas convivido con él, hay una conexión, llámala de genética, llámala espiritual, y tú tienes la certeza absoluta que puedes confiar en esa persona. Y con el tío, ella sintió esa conexión con el tío. Mira que con Amnolo dudaba, porque Amnolo era un cabeza loca. Que ellas lo redimen, porque tanto Isabel como Paola hacen que él siente cabeza. Pero con el señor Vicencho es algo diferente. Miren, esto hay una cuestión muy particular que surgió después de la novela. Yo me hice un examen de genética. Mi abuela llegó de 10 años. Pero ella tenía un hermano de padre que nunca la mamá lo mencionó. Porque no era hijo de ella. Y cuando hacemos el examen genético y hacemos las conexiones, el señor, mi tío abuelo, se llamaba Vicencho. Yo quedé tan impresionada cuando recibí la información. Ese es el inconsciente colectivo. Cuando tengan tiempo, busquen el inconsciente colectivo, los arquetipos inconscientes colectivos de Jung, de Carl Jung, un psicólogo. ¿Cómo yo iba a tener esa información? Memoria genética, tal vez. Entonces, esos son los grandes misterios. Por eso que la profesora Elvia dijo que esa novela era de mucho misterio. Adelante. Buenos días. Mi nombre es David Portillo. Le agradezco a usted, escritora, por conceder nuestra conversación por Zoom. Bueno, le comento. Yo me leí la raíz de la hoguera y no dejo de preguntarme si usted planificó las ideas antes de escribirlas o las deja surgir de manera espontánea sobre la marcha. Las dos cosas. Yo hago una estructura. La manera de avanzar más rápido haciendo una novela es teniendo una estructura. Fija de los personajes. Los eventos principales. Y de esa manera es más fácil desarrollar la historia. Pero si a tu mente llega una idea, no la deseches. Archive el documento con otro nombre y deja suelta tu imaginación. Que se deslicen las teclas. Si no funciona, tú tienes el archivo anterior. Esta es pregunta de escritor. Te felicito. Tú dejas el archivo anterior. Dice que no funcionó esta idea. Me voy al anterior. Porque tiene otro nombre. Pero tal vez funcione. Ya es anotable tu novela. Excelente. Adelante. Sigan. Pobres. Buenos días. Mi nombre es Andy Licona. Y yo me leí, pues, Roberto, por buen camino. Y bien, teñé. Y quería preguntarle si usted se basó en una persona. Para crear personalidades de personas. Por ejemplo, María Cristina o Luis Carlos. No. Sino en tipo como arquetipo. María Cristina representa la clase media, media alta, con muchos ingresos. Los tuti y mami representan la gente del, a mí no me gusta usar el gueto, del barrio que han pasado trabajos en la vida. Sí hice investigaciones. En ese tiempo daban un programa, la crónica ropa. Y salía toda clase de desastres. Y había una casa en particular que quedó grabada en mi memoria. En Curundú. Yo hice la descripción de esa casa. Y cuando hubo el fuego de Curundú, me llamó un lector de Colón. Casi llorando, diciendo, escritora, quemaron la casa de tuti. Y yo le dije, no. Yo la vi en un programa y yo la describo. Porque tú haces una investigación, recreas la realidad en una novela. La recreas. Entonces, tú sientes que tuti existe, que mami existe. Este es el verdadero éxito del escritor. Pero son personajes de ficción. Personajes notables. Vayan a mi canal de YouTube. Se suscriben. Los invito a suscribirse. Y busquen una lista que dice personajes inolvidables. Ahí ustedes se van a dar cuenta la descripción que hago yo de los personajes. Los únicos personajes que son reales son de caminos y encuentros. Y era lo que nadie creía. Diagnóstico, LPI y parte de travesías mágicas. Los demás todos son personajes de ficción. Esa es una pregunta muy buena también. Gracias. Buenos días. Mi nombre es González. Aluno de la profesora Elvia Castillo. Y voy a hacer una pequeña pregunta. ¿Los personajes de Mujeres en Fuga tienen relación con alguna otra novela escrita por usted? No. Mujeres en Fuga no tiene continuación. No tiene continuación. Porque yo pienso que ahí, en ese final, donde ellas se detienen para esperar a Camila, es el final de la historia. Gracias. De una vez sigan seguidito porque no quiero que ninguno se quede sin preguntar. Sigan los que están levantando la mano. Sigan de continuo. ¿Qué hace un libro de un buen libro? Álgale, mi amor, para que en la pantalla se te vea la cara bonita. ¿Qué hace de un libro a un buen libro de una obra que disfrute y que deja a la gente con una enseñanza y un aprendizaje? Los personajes. Hiciste una pregunta de escritores. ¿Qué hace notable a una novela? Sus personajes. Después tú puedes decir el narrador. Después tú puedes decir la acción que pasa. Pero lo que hace notable a una novela son los personajes. Pasarán muchos años y ustedes se acordarán de Tuti y de Mami. Pasarán muchos años y ustedes se acordarán de Raulito, de Travesía Mágica, de La Niña Bella, de La Abuela de Monagrillo. Los personajes son los que hacen las obras notables. Por eso que si algún día van a escribir, yo casualmente voy a dar un curso. Y uno de los capítulos es Crea Personajes Inolvidables. Eso es lo que hace una novela que tú, wow, y el ritmo narrativo. Porque es novela que te aburben y te cuentan mucho y regodean. Los participantes, los cuatro, uno detrás del otro. Adelante, excelente pregunta. Adelante, los participantes. Buenos días, doctora, bendiciones. Es un gusto para estar con usted aquí virtual. La quería tener presencial, pero bueno, no se puede. Sí. Mi pregunta es, no sé si usted se inspiró en una mujer de la vida real para tener la situación de mami cuando todas sus hijas se metieran en problemas. No todas, algunas. Como por ejemplo, el caso de Berta. El caso de Berta fue la muerte que más a mí me dolió de la novela, pues. Porque ella tuvo relaciones con un hombre y eso. Y el hombre dijo, lo quería abortar, pues. El niño. Y ella se lo abortó. Pero, como no tenía para pagar el examen, lo hizo en una, en un pozo, pues. Así. Y al final murió por, por cosas de una pastilla. No sé si usted se inspiró en una mujer de la vida real que tuviera tantos hijos así como, como mami, para que sus hijos tuvieran ese problema. No, fue un personaje de ficción. Lo que sí he oído muchos casos de muchachas que van a abortar a estos centros clandestinos y mueren. Entonces, el escritor fusiona su novela a ellos que ha estudiado o que ha escuchado en las noticias. Y entonces yo quise poner ese personaje de mami que era capaz de vencer todas las adversidades para que inspire a la gente. Ustedes no han oído a personas que por mi edad les dicen, estoy deprimida. Y es porque no fueron a comprar. Sin embargo, mami luchó contra tantas tragedias y salió adelante. Entonces, que sea ese como un estandarte de la mujer que lucha contra toda adversidad y sale de ese pantano y contempla el arco iris. Gracias. El siguiente. Buenos días, mi nombre es Estefania Ortega. Soy alumna de la profesora Elvia Castillo. Y quería preguntarle que de dónde surgió el nombre de Mujeres en Fuga. Mujeres en Fuga, yo dije, esas mujeres andan, huyen de su vida. No afrontan sus problemas. Y en esa huida, el refugio, la adicción. Entonces, por eso, Mujeres en Fuga. Me llegó, yo cuando voy a pedir el título de una novela, lo pido en meditación. Y me llegó como si fueran en letras de neón. Mujeres en Fuga. Gracias. La próxima, vamos seguidito, uno detrás de otro. Buenos días, mi nombre es Sara Pollack. Soy estudiante de la profesora Elvia. En mi salón se leyó la raíz de la hoguera. Así que quería agradecerle por estar esta mañana aquí en esta reunión. Y por dedicar este tiempo para aclarar nuestras dudas. Tengo conocimiento de José la escritora panameña. Más leída en la actualidad. Y que sobresale muchísimo por ser accesible. Y ser promotora de la lectura. Y por eso quería pedirle que nos brindase a todos aquellos que deseamos meternos al mundo de las letras. Consejos que nos abran esos caminos. Bueno, primero que nada, te invito a que te unas al grupo de siembra de lectores. Es un círculo virtual que tiene 4,714 miembros. Gente que ama la lectura, puedes comentar tu lectura. Para ser escritor, lo primero es que hay que leer. Primero está tu obligación académica. Pero cuando tengas un tiempo libre, ponte a la lectura. Y sí, yo soy la escritora más leída desde el 2004. Y se lo debo a Roberto por el buen camino. Llegar al primer lugar de venta es fácil. Lo difícil es mantenerse por 18 años como me he mantenido yo. ¿Por qué? Porque yo tengo una relación de mucha cordialidad con el lector. Por otra parte, mi novela atrapa. Tú agarras una novela mía y tú no respiras. No te mueves y sigues en la novela. Y coloco al lector dentro de la trama. Tú sientes que estás en el cementerio. Tú sientes que pasas y ves las lápidas. Lo mismo en Roberto. Tú sientes que vas en el carro donde llevan a Susana. Cuando el lector coloca al escritor en la escena narrada, ya es éxito garantizado. Gracias. La persona que sigue de una vez seguidita. Buenas. Disculpa, también no podré prender la cámara porque tengo problemas. Pero quiero... Pero... Me mandas una foto. Me pones, yo soy mi T9. Y entonces yo te pongo la foto ahí. Adelante. Ok. Quería, en sí nos me preguntan. Quería agradecerle por las novelas que nos ha brindado porque yo soy lectora. Y yo me he leído bastante libros donde tratan de darnos una enseñanza, pero a la vez se quedan cortos. Entonces yo me he leído dos de su novela más famosa, Roberto por un camino y Mujer en fuga. Y creo que están bien escritas la narración y todo eso porque en sí se ve que usted trata de darnos un mensaje de lo que hoy en día le sucede a muchos jóvenes. De las mujeres maltratadas, niños que se meten a cosas ilegales, pero no es porque ellos quieren, sino que no tienen otro modo de salida. Y sobre todo, cuando nos metemos en esos mundos, siempre tenemos que ver que hay una manera de salir. Entonces creo que en Mujeres en fuga usted también transmite eso bien porque no vemos casos de mujeres maltratadas, como la adicción y todo eso. Y creo que también, no creo, sé que nos hizo entender como que tenemos que darnos cuenta de nuestros problemas aunque no querramos. Entonces creo que sus historias son una fuente hacia los jóvenes para que nos demos cuenta de que hay libros que sí nos transmiten enseñanza de cómo salir adelante a raíz de nuestros problemas y todo eso. Y que escaparse de los problemas no es una manera, no buscar una manera fácil porque puede traer muchas consecuencias. Entonces eso fue que me gustan sus libros y que siento que transmite unos bonitos mensajes. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, has hecho una reflexión válida, porque la literatura nos enseña a comprender la vida y nos hace empáticos. Entonces tu reflexión está excelente. Los participantes uno detrás de otro porque ya tenemos tiempecito, adelante. Para ver que, sí, todavía nos queda. Buenos días, yo también me leí La raíz de la hoguera con mi profesora Elia Castillo y también como mis otros compañeros estoy agradecida por poder compartir con usted en este conversatorio y que nos aclara nuestras dudas. Entonces, tengo entendido que El Crepitar de la hoguera es la continuación del final de La raíz de la hoguera y también tengo entendido que esta novela es como para darle un nuevo giro al final. Entonces se me surgió la pregunta si usted se ha arrepentido de publicar una novela del final de la misma. No, jamás, y usaste un término muy, un giro, eso se llama el gancho estructural, que se usa para las segundas partes, que lo usan en las series, que es un giro para que el lector espere con ansias la segunda parte. Entonces, esos son, ustedes ven que ustedes están leyendo y está el gancho de peligro y ustedes ven el personaje en peligro, ustedes no sueltan para ver qué le pasa. Entonces, la novela tiene que tener esa estructura. Hiciste un análisis completo excelente. Aquí hay otros que levantaron la mano. Yo voy a hacer una toma de la galería. Voy a hacer una toma de la galería. No, mejor me mandan las fotos. Mejor me mandan las fotos para ponerlos en los espacios de los que no tienen cámara. Adelante. A mí no me gusta que se vea la galería. Yo tomé un curso en España virtual de cómo hacer un zoom de elegante, de calidad, y es que se vea la persona que está hablando. Entonces, por lo tanto, ustedes me van a mandar una foto bien bonita para que se vea, porque la galería, eso me parece, yo soy de Chitrés, una caja de tomate. Así que no me gusta poner la visión de la galería. Así que adelante, ustedes van a tener este video editado, bien bello, para que se lo manden a todas las amistades y vean la participación excelente que tuvieron. Adelante, los que faltan. ¿Quiénes? Todos preguntaron ya. Buenos días. Adelante, sí. Buenos días, mi nombre es Paredes García. La novela Mujeres en Fuga tiene varios mensajes, como por ejemplo, que no está mal ni es de débiles buscar ayuda cuando la necesitamos, y que somos capaces de superar cosas que al principio parecen imposibles. Mi pregunta es si hubo algún mensaje que usted quiso comunicar y que sintió que la gente no lo percibió igual. Yo creo que es que eso es tocaste un punto importante. El escritor tiene que expresarse claro, escribir claro para que todo lo que quiso expresar sea comprendido. Ese no es el caso de muchos escritores, que tú lees y tú dices, ¿qué me habrá querido decir? Mi comunicación es clara, porque el que escribe claro tiene lectores. El que escribe oscuro y complicado, comentarista, me dio pereza, no entendí nada. Ay, no, regresaba y regresaba. Yo quiero tener lectores, no comentaristas. Así que todos mis mensajes llegaron de manera directa. Gracias. La próxima pregunta, creo que faltan tres. Adelante. La profesora le tiene que poner excelente nota, porque la participación ha sido muy buena. Adelante. Buenos días. Mi nombre es Celia Castillo, soy del décimo I, y mi profesora también es Elvia Castillo. Con ella leímos Mujeres en Fuga. Y realmente quiero decirle que es una novela que me ha enseñado muchas cosas, a pesar de yo haber estado relacionada con varios temas de los que se hablan en esa novela. Y realmente me da mucha curiosidad, porque siempre pienso yo que usted al escribir la novela tuvo que, de alguna forma, ponerse en el lugar de estas mujeres. Pero también me da curiosidad saber si usted personalmente piensa y hubiera actuado como las personas que ayudaron a estas mujeres, como en el caso de Rebeca, que fue su amiga, y que en muchas ocasiones no la dejó sola, a pesar de que Rebeca, este, que digamos, no quería su ayuda o no la recibía, por decirse así. Es excelente pregunta. Yo soy la amiga de todos los personajes que caen en desgracia. Ahí yo me desplazo como la amiga de Rebeca. Allí yo me desplazo, inclusive sin importar el género. Hay algo que ahí tienen que observar. Hay dos hombres notables en la novela. El esposo de Sorel y el esposo de Rebeca. Son esos hombres que apoyan a sus mujeres en las buenas y en las malas, como debe ser. Entonces tienes mucha razón. Yo tengo el arquetipo del que ayuda. Yo tengo ese arquetipo del aliado, del que cuando tú vas a tener una dificultad te oriento y me desplazo en la narrativa. Así que excelente. Esta es otra pregunta de escritora. Excelente. Cuatro participantes, uno detrás de otro, rapidito, para que no se haga muy largo el video. No quiero que nadie se quede sin preguntar. Adelante. Buenos días. Mi nombre es Karen González. Soy del décimo I. Y quisiera preguntarle, ¿cuál sería su opinión sobre esta frase? ¿Cuánto más muy cuánto defendemos a que nos hagan? Sí, esa es una frase que resume la visión. Si dependemos de que nos amen, es porque nosotros no nos amamos. Cuando tú te amas, que el mundo siga. Que no te quieras si no quieres. Tú encontrarás quien te quiera. Porque tú te amas. Y tú vas a tener una conducta de manera que no vas a permitir ningún tipo de aviso. Abuso. Entonces hay personas que dicen, es que yo lo amo tanto que no puedo vivir. No. Eso es adicción. Y cuando la persona lo tenga claro, buscar ayuda. Yo entrevisté. Miren, la gente está en negación. Tú ves que el hombre las maltrata, les dice de todo. Dicen, no, no, él me quiere mucho. Entonces yo la investigación de las entrevistas la hice en una página de mujeres en la red. Y como están bajo un nick, ahí sí son abiertas. Tú no conoces su identidad. Entonces ese es el entramado. Si tú dependes de que te amen, ya tienes una adicción. Adelante, la próxima pregunta. Mi nombre es Sacha Lezni, del décimo H. Y mi pregunta es, ¿qué significado para usted tiene mujeres en fuga? ¿Qué significa? ¿Qué significado para usted tiene mujeres en fuga? Para mí es un llamado de atención. Es un llamado de atención a mujeres dignas que por determinados momentos desviaron su camino. Pero que existe una segunda oportunidad. De recuperarte de tu adicción y reinventar. Ese es el verdadero significado. Hacer ese esfuerzo por ser mejor, por reinventarte y por dejar atrás esa vida de adicción. Próxima pregunta, rapidito. Mi nombre es Léa Maitín y soy del décimo I. También la profesora Elvia Castillo nos leímos la novela de mujeres en fuga. Y bueno, no tengo una pregunta, pero es como un análisis que hice al respecto. Adelante. Y bueno, creo que esta novela ha sido más que de entretenimiento, de aprendizaje. El tema de la adicción es algo nuevo, a pesar de que se vea mucho más en la actualidad. Y también veo que la adicción comienza o puede parecer como algo mínimo. Pero la verdad es que no. Y de verdad que le agradezco porque es un tema muy importante y ayuda bastante con sus novelas. ya que nos llama, ¿cómo se dice? Es como una advertencia, ¿no? Exacto. Y nos brinda mucha información que nos puede ayudar en nuestras vidas. De verdad que es un placer estar aquí con ustedes. Excelente. No tengo nada que agregar porque tu análisis es excelente. La próxima pregunta o comentario. Gracias. Este, mi nombre es Leonel Rowe, soy del décimo I y soy estudiante de la profesora Elvia. Este, mi pregunta tenía formulada al principio de la conferencia. Se fue respondiendo mediante, usted respondía a otras preguntas. Este, por ejemplo, ¿qué se necesita para escribir concisamente? Y más que ya lo sabía, o sea, que es leer, o sea, alimentarse de literatura para luego producirla. Este, también tenía la duda de que, no tanto como una duda, sino que, este, ¿qué es lo que inspira a un escritor, además de su público? O sea, ya que una relación entre escritor y lector, el lector, este, inspira al escritor y el escritor lo retroalimenta y así se van en una relación. Este, usted, ¿cómo decirlo? Te comprendí perfectamente de dónde nace la inspiración del lector. Muchas veces de la vida. Mira, un grito desde el silencio, el oscuro abismo del big bullying. Yo vi a tres grandulones pegándole al más pequeño. Yo puse orden, eran un bujo escolar. Desde la acera yo puse orden. Y el niño era pequeño, delgadito, con freno, se arreglan los lentecitos y me hace así. Porque lo defendí, me partió el corazón. Y toqué el tema del bullying. Ese fue el detonante. Entonces, cada novela tiene su detonante de algo que te pasó en la vida, incluso de un sueño, de una pesadilla, de un pedido de un niño. Siempre y cuando encuentre resonancia. A mí un niño me dijo, yo quiero que me haga una novela de mía. Le digo, yo no puedo. Dice, ¿cómo no va a poder si es mi escritora favorita? Y yo hice el murmullo de la sombra. Y el niño quedó fascinado con la novela. Entonces, múltiples factores. Excelente pregunta. Adelante, el próximo. Muy buenos días. Mi nombre es Marjorie Ramírez. Y para mí, pues yo me leí La raíz de la hoguera y quisiera saber algunas de sus anécdotas basadas en inspiración que la motivan a relatar historias tan reales y humanas como usted la relata en La raíz de la hoguera. Mira, yo te voy a decir, cuando yo desperté del sueño de La raíz de la hoguera, yo lo grabé. Porque si escribe, se te quita el sueño. Y si lo dejas a recordarte, no lo vas a recordar. O sea, cuando yo oí la grabación, en ese tiempo era grabadora chiquita con cassette, yo transcribí lo que estaba y lo boté, porque esa no era mi voz. Era una voz como que venía de ultratumba. Yo no sé si era porque estaba dormida, pero es una serie de fenómenos que se van presentando. Y entonces eso tú lo traspasas a la novela. Y el lector siente ese suspenso. Y siente esa emoción. El buen narrador traspasa su emoción de contar la historia al lector. Excelente pregunta. La próxima. Gracias, mi nombre es Yuliani Flores, del décimo H. Quisiera saber de dónde se inspira usted para crear estas historias. De la vida, de un sueño, de lecturas, de noticias. Son múltiples factores. Gracias. Gracias. La próxima pregunta. Escritora, mi pregunta es, ¿qué sueño le hace falta por alcanzar? ¿Y cuál es su siguiente proyecto literario? Bueno, mi próxima producción literaria es la continuación del Poder de Ser Mascada. Se presume culpable y la que viene para el otro año porque es año preelectoral y cuando es año preelectoral yo procuro tener una novela política para que la gente tome conciencia. Nos pasamos cinco años criticando al gobierno y quien votó por ese gobierno nosotros mismos. Entonces, tenemos que hacer mayor reflexión. Entonces, mi sueño, yo creo que mi sueño más grande es que se mida la estadística y se diga que Panamá es el país de Latinoamérica que más se lee. Gracias. Buenos días, mi nombre es Isneri Nava, soy del décimo I y quería preguntarle si, me leí la obra Mujeres en Fuga, quería preguntarle si hubiese actuado de la misma manera que actuaron las demás. ¿Siente que se hubiese quedado estancada o hubiese seguido el apoyo de las personas que la apoyaron? Yo creo que yo sigo el apoyo, yo soy el aliado de mis personajes, yo soy la que los empuja, yo soy la que cuando caen les dan la mano para que caminen y siguen adelante y la trama se desenvuelve. Y que aunque el final, a veces ustedes dicen, ay, ese no era el final que yo quería, en mi final siempre está inserta la esperanza. Adelante, ¿cuánto faltan? Porque ya tenemos poquito tiempo, rapidito. Adelante. Los dos participantes que levantaron la mano y yo creo que al final va una alumna a dar unas palabras. Buenas tardes, autora, soy Iker Villarreal del 10F. Después de escuchar que usted quería ser profesora de filosofía, me vino la duda que sí, su amor a la filosofía influye en sus novelas y si hay algún tipo de mensaje filósofo en sus novelas. Totalmente, totalmente. Eso, la respuesta es sin la menor duda. Yo leo mucho filosofía y eso hace que mi prosa sea más profunda, indiscutiblemente. Excelente. Bueno, mi pregunta es, conocer nuestros orígenes es un tema fundamental en la raíz de la hoguera. Me gustaría conocer su opinión al respecto. Bueno, yo sí lo juzgué. Yo no solo, sino me hice un examen genético. Ahí tenemos todo, abuela, tatarabuela, todos los familiares, el árbol familiar, todo. Ahí fue donde me di cuenta que mi tío abuelo se llamaba Vicencio, pero era por parte de padres nada más. Y como mi abuela se vino con su hija, ella nunca mencionó a ese hijo. No, que no vivía con ellos prácticamente. Entonces sí, me gusta saber de dónde uno viene. Porque si tú sabes de dónde tú vienes, es más fácil saber hacia dónde quieres ir. Quería, es un comentario más que nada. Me parece muy bueno el hecho de que en Mujeres en Fuga, la primera historia, la de Rebeca, haya demostrado cómo adicciones de personas ajenas a uno afecta a la vida de los familiares, porque son casos que se presentan en la vida real. Que adicciones de un familiar, al fin y al cabo, son tristezas de uno mismo. Y bueno, eso. Excelente. Las adicciones enferman a la familia. Excelente conclusión. Adrián y después Naomi. Buenas. Tengo una pregunta. ¿Usted qué hace para que su novela Mujeres en Fuga se diferencie de otras novelas que traten sobre los problemas de las mujeres? La última revisión, yo quito todo lo que va a entorpecer la atención del lector. Mira que tú comienzas a leer y tú estás pegado del libro, porque para mí el lector es lo más importante. El libro y el lector, lo más importante. Hola, mi nombre es Niki Chawalker, del Noveno E. Quería saber en qué se inspiró para hacer la novela. ¿Cuál novela? ¿Cuál de las novelas? El Buen. La última. La última, 20 años después. Ajá, exacto. Eso fue, me la pidieron los lectores, de Roberto por el Buen Camino. Le hace continuación a todas, y ahora a mí no me hace continuación. La que yo quiero. Y yo se la hice. Bueno, Naomi, yo creo que te toca despedir el grupo, porque ya tenemos hora y media. Adelante. Ok. Me ha tocado a mí el honor de culminar este conversatorio. Y quiero agradecer en nombre de toda la familia comercialista, el hecho de que usted esté aquí reunida con nosotros, para aclararnos algunas de nuestras incógnitas. y también agradecerle por sus interesantes consejos como escritora. Esperamos verla de manera presencial en otra ocasión o en otro encuentro virtual. ¿Cómo no? A la distancia de un clip. Y cuando pase la pandemia, los que han leído y eran lo que nadie creía saben. Yo tengo una condición de salud, yo tengo lupus, y mi defensa se baja. Fui a la feria del libro con mascarilla 12 horas y me enfermé por más de 12 días. Entonces tengo que esperar que pase toda la pandemia. Me ha dado una alergia a la mascarilla, porque soy delicada de salud. Cuando pase todo, la profesora me viene hasta a buscar. Así que para mí no es todo lo contrario. Llegar al Comercial Panamá y llegar a mi casa. Así es que hasta siempre un abrazo a todos. Los felicito. Ha sido uno de los mejores conversatorios que yo he tenido, porque están bien preparados. Y voy a divulgarlo y después le digo a la profesora Elvia, porque ustedes lo están viendo en el interior y ustedes van a ser ejemplo de muchos colegios. Hasta siempre voy a demorarme un poquito en editar el video, porque casi es hora de almorzar. Después de almuerzo lo edito y se lo voy a mandar a Naomi. Mándenle su contacto a Naomi para que ella pueda divulgar el video ya editado. Un fuerte abrazo.